Música Tenemos en el estudio dos invitados que vienen a presentarnos el programa de La Rodada con Causa. Viene Liliana Rosas que es la presidenta del Motoclub Amateur MC. Y Arturo Herrera que es miembro. Nos van a contar sobre estas actividades que tienen preparados para enero. Una colecta muy bondadosa. A ver, cuéntenos un poco sobre lo que traen en manos. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, soy Liliana. Esta iniciativa relativamente es nueva. Se sale y surge de la unión de nuestra pasión por las motos y el motociclismo. Y por nuestro compromiso como motociclistas. Que es ayudar siempre al prójimo. Como todos nos hemos dado cuenta en los últimos años, pues hemos pasado por rachas súper pesadas. Y pues hay muchas zonas en todo el país que han sido vulnerables. En lo que nosotros estamos buscando, pues es apoyar a este tipo de zonas, a este tipo de personas. Llegar un poquito cada vez a más personas que lo necesiten. Y en este caso, aprovechando la unión del motoclub con varios colaboradores, estamos haciendo la colecta de juguetes y de ropa en buen estado. Los juguetes pueden ser nuevos o de uso, la ropa también. Y pues el evento se va a llevar a cabo el 2 de enero del siguiente año, 2022. Y vamos a… la ruta va a salir de Little Motor Store de Puebla. Vamos a ir rumbo a Tochimilco, Puebla. La ruta más o menos es una hora y media de distancia, en donde vamos a ir entregando a los niños con… Este evento es conmemorativo al Día de Reyes, básicamente. Vamos a ir entregándole a los niños de la zona de Tochimilco los juguetes que se han recaudado durante toda esta temporada. Y pues los estamos invitando que por favor participen y nos puedan donar muchos más para poder llegar más sonrisas. Y hoy te está pasando el tren para que no se pierda la costumbre, digo, para romper el hielo. ¿Y en dónde son los lugares donde la gente puede ir a donar estos objetos o estos regalos? Ok, de los lugares que tenemos es Little Store en Puebla, que está frente al Panteón Municipal, Little Store Cholula, Itálica de Volcanes. Un taller que se llama Tallerrazo, que también queda en la 25 entre 31 y 33. Y Itálica también de Atlixco. Entonces son los lugares… Levar el tren. Exacto, es el tren navideño. Sí, es para que lo escuchen. Para ambientar. Sí, parte de toda esta iniciativa es porque siempre ha pasado de que a veces los motoclubs… Por eso llegó también la generación de generar este motoclub, porque luego o te piden una sola rodada o tienen que ser muy específicos, nosotros fue cualquier rodada y generar un plus que es hacer una rodada con causa. O sea, en este caso, como ya comentó Lili, ir a apoyar comunidades en estado vulnerable y generar una sonrisa y es parte de esta iniciativa. No es solo como hacer la rodada. Si ya rodamos de por sí, ¿por qué no hacerlo regalando algo? En este caso, pues, una sonrisa a los niños. Obviamente, pues, estamos abiertos a que por favor nos puedan apoyar en donar. Es súper importante. Les hago la abierta invitación para que nos puedan ir a donar. También, si gustan, hay gente que quiere también acompañarnos, que lleve su rodada. Obviamente, va a haber, tenemos ciertos protocolos de, pues, para llevar la rodada, porque no solo ir manejando, sino que todo tiene un reglamento, una alineación, pero quien guste también está invitado y acompañarnos a dejar juguetes. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar si tienen alguna duda, quieren tener más información y qué es lo que podemos llevar? ¿Podemos llevar juguetes, ropa? Bueno, les comparto mi número personal. Es el 5519-5239-37. Con gusto pueden llamarme o mandarme un WhatsApp y les resolveré todas sus dudas. Principalmente, nos estamos enfocando a los niños para poder llevarles como conmemorativo al Día de Reyes un juguetito. Por eso estamos, pues, esperando que nos donen juguetes de uso. Muchas papás, muchos nos han dicho, pues, mis hijos ya tienen muchísimos juguetes ahí, pues, vamos a hacer limpieza de garage. Y, pues, ya no los han llevado, ¿no? Precisamente, estamos buscando juguetitos, uso o nuevos. Y de ropa, en general, en buen estado también nos pueden llevar, no precisamente de abrigadora, porque en Tochimilco, pues, es un clima un poquito árido. Pero, en general, nos pueden llevar de cualquier tipo de ropa y de juguetes. Estamos poniendo ahí en pantalla el punto de colecta, que es a donde pueden acudir y tenemos por ahí otro número de contacto para que quienes nos están viendo hoy a través de alcance diario, pues, puedan llevar sus donativos. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, la ruta va a salir, bueno, nos queremos reunir el domingo 2 de enero a las 8 y media para salir a las 9. Vamos a ir rumbo, obviamente, vamos a pasar a Atlixco y vamos a hacer una parada en Topolinos-Atlixco, ¿no? Y de ahí, obviamente, posteriormente a Tochimilco. Entonces, pues, están cordialmente invitados. Si alguien de Atlixco nos está viendo y se quiere sumar, puede llegar ahí al punto de reunión. O los que quieran salir aquí desde Puebla también. Es una noble labor, así que ustedes que nos están viendo, pues, invitarlos a que se sumen, a que en esta situación tan complicada que nos ha dejado el COVID, esta noble causa, las personas que colaboran con un granito de arena, pues, finalmente nos demuestran que podemos hacer siempre algo por los demás, ¿no? Entonces, ahora sí que sumémonos y aportemos, como bien decían aquí Lili y Arturo, a regalar sonrisas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.